Investigación penal contra Sebastián Piñera. La Fiscalía de Chile abrió el viernes una investigación contra el presidente por la venta de la minera Dominga por parte de una empresa de sus hijos. El caso salió a la luz por la investigación periodística Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Piñera rechaza haber tenido un conflicto de interés en la venta de la minera en 2010 durante su primer mandato a uno de sus amigos más cercanos. Pero la Fiscalía decidió investigar los hechos ante la posibilidad de que se haya incurrido en cohecho, soborno y eventuales delitos tributarios. La pena por cohecho es de cinco años de prisión. Según una investigación de los medios locales CIPER y Labot, parte del Consorcio de Periodistas, Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Delano, amigo de Piñera, por 152 millones de dólares en un negocio realizado en las Islas Vírgenes Británicas. El trabajo periodístico agrega que el pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban activistas. El gobierno de Piñera, según la investigación, acabó por no proteger la zona en la que estaba previsto que fuera la mina, por lo que se realizó el tercer pago.